Con el corazón abierto y el alma también Hoy les diré cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo para ser una persona mejor Aquí estoy Aquí estoy En el corazón abierto Perdón mi vida porque no he estado en momentos en que me has necesitado Y no he tenido el tiempo para dedicarte por estar montado en un avión Gracias por comprenderme, eres una bendición Mi reina, que tratas a tu rey con excelencia En nuestros tiempos difíciles has tenido la paciencia Has estado en lo bueno, también en la tormenta no te cambio por ninguna Solo tú me complementas Perdóname hijo mío, cuánto yo desearía que papá pudiera estar contigo todos los días Conojar cuando tus primeras palabras dijiste y no ver cuando tus primeros pasos diste Te amo hijo y aunque sé que no me entiendes, cuando tú me necesites, te aseguro estaré siempre Y aunque no pueda compartir contigo a cada segundo Te prometo que seré el mejor papá del mundo Con el corazón abierto Y el alma también Hoy les diré Cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo Y que valoren lo bueno